200 años de Jalisco Una de las danzas más importantes en Tuxpan, Jalisco, es la de los Paistles, que obtiene su nombre a partir del leno o paistle con que se elaboran las vestimentas y atuendos que se utilizan durante su realización. Se lleva a cabo en diciembre de cada año, en devoción al niño Jesús.